Bueno, contento de pertenecer a este grupo, contento de volver a entrenar sabiendo que por fin voy a jugar Ha sido dura esta semana, ha sido fuerte como casi todas las pretemporadas Seguramente conforme vayan pasando los días vamos a ir mejorando del todo Sí, en esta carrera tan corta que es el fútbol, perder los años es casi todo Entonces lo único que me queda a mí es prepararme bien esta pretemporada Para poder así recuperar un poco de tiempo, de terreno Lo que ofrecemos nosotros, no solamente yo sino todo el equipo Es mucho esfuerzo, mucha entrega en casi todos los partidos Así que esperemos que la hinchada nos apoye Así como lo ha venido haciendo el año pasado Así que esperemos que ellos nos vayan a apoyar en todos los partidos Sí, es cierto, se han ido la mayoría de compañeros del año pasado Hemos quedado pocos Pero han llegado y han subido jugadores muy interesantes, muy buenos Estamos contentos y creo que de la mano del profe nos vamos a sentir muy bien en cada partido Porque estamos trabajando de la mejor manera El compromiso, como te dije, va a ser el esfuerzo de entrega en todos los partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!